Escúchame, repartir Si eres fuerte tú, si eres fuerte yo Recuérdame, voy a reír Sigue siendo tú, cuando no esté yo Es la vida la que hoy decide por mí La distancia no hará, yo no olvide de ti Espérame, ya vuelvo a ti Podría olvidar tu voz, tu piel Podría olvidar que está en mí Pero jamás, tu corazón No sé que nada habrá Pero como abriéndome, nada como tú No puedo olvidar, tristeza en ti Con eso, que nadie me dolió Yo volveré, confía en mí No apagues la luz En tu corazón Si es la vida la que hoy me aleja de ti El destino será, quien nos vuelva a reunir Espérame, yo vuelvo a ti Podría olvidar tu voz, tu piel Podría olvidarme hasta de mí Pero nunca más, tu corazón No sé que nada habrá Tu palabra habría, no es Nada como tú Puede que nos separe en mal Puede que desesperes Puede que incluso empieces la vida de nuevo Pero recuerda donde estés Siempre estaré pensando que No importa cuándo Uno volverá a ti ¡Elléame! 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 ¡Gracias!